Tú eres Dios Tú eres Rey, te exaltamos Dios Eres el fuego en mi corazón Te agradamos, te cantamos, te exaltamos Vamos a cantar y celebrar toda la creación a una voz De tu fama yo proclamaré cada día yo Cada día te alabaré Grita nos das con tu respirar Tu amor nos cambió, en ti hay libertad Con principio y fin, yo sin igual Por siempre Rey, yo te voy a cantar ¡Ya la vamos! Te cantamos, te exaltamos Vamos a cantar y celebrar toda la creación a una voz De tu fama yo proclamaré Cada día yo, cada día te alabaré El gozo de Dios, mi fuerza es 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 El gozo de Dios, mi fuerza es